¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video más de Dragon Ball Legends. Bueno, el día de hoy ya tenemos el mantenimiento de los Summons. No hubo nada nuevo, solamente un banner reciclado de los androides. Pero se filtro y lo colgué en Twitter. El banner de Legends Selection, donde podremos... No, no creo que podamos elegir un Sparking al que queramos. Pero sería muy bueno que fuera una temática así, elegir nuestro propio Sparking que queramos, solamente una vez. Pero bueno, no va a ser así. Y este banner que va a llegar, va a llegar el mañana... No, va a llegar el 24, en dos días más. Va a traer a bastantes personajes buenos. De los personajes que a mí solamente me falta este Majin Vegeta y Gohan Super Saiyajin 2 Púrpura. Así es que no recomiendo tirarle ya que solamente será un banner que tenga para tirarle multis, no hay daily. Lo que sí es bueno que tenemos la posibilidad de sacarlo con ticket. Sacar personajes con ticket. Lo cual espero que sea ticket de Sparking garantizado. Eso es lo que espero, de verdad, me gustaría mucho. Pero bueno, son las novedades que hay. Tenemos también, aquí les dejo la imagen del login bonus que va a llegar del pre-aniversario. Wow, ya están metiendo el aniversario en el juego. Espero que este login bonus sea bueno. No sé cuándo iré a iniciar este login bonus. Espero que inicie el domingo junto con el... No sé que puede llegar el domingo, pero me gustaría que iniciara el domingo. O el día 24 junto también con el banner este que van a meter. Lo cual sería bastante, bastante bueno. Bueno, hoy me salió un personaje nuevo. Disculpen el boche, pero estoy en la calle. Aquí está. Me salió un personaje nuevo. Me tocó un personaje nuevo al fin. Ahí está. Me tocó este Broly. Que me hubiera servido bastante para pasar el evento de Kakarot. Cuando peleábamos en el Patris 40. Bueno, no sé qué más hace. No sé qué más hace. A ver. Ahí está. Wow. Ahí está. Muy bien, muy bien. Genial. Genial. Ahí cuando sale de la lava, cuando lo tira Gohan a la lava. Muy, muy, muy bien. Bueno, me tocó ese personaje y no lo tenía. Así es que feliz me tocó en el Daily. Y hoy día se va el banner del Step Up. Así es que para la gente que no pudo obtener personajes. Hoy día es su última oportunidad. Yo solamente obtuve a Gohan. Y creo que me va a costar mucho pasar la última parte de la etapa del Login Bono. Anda, del evento de Kakarot. Cuando me tocó pelear en el evento de Kakarot contra Broly al nivel 3.400. Creo que vamos a tener que usar a Gohan, a Goku y a Gotenx. A Goten nuevo. Pero bueno, creo que eso me va a costar mucho. Me va a costar mucho. Pero bueno, espero poder pasarlo. Bueno amigos, este video va relacionado para pasar el evento este de Kakarot. El evento de Broly. El Battle 40. Que wow, me costó un montón. Y solamente lo pasé con Broly, Bardock y Gohan del futuro. Bardock Super Saiyajin. Así que está bastante bueno, bastante divertido. No tenía más personajes para poder ocupar. Pero bueno, estuvo bien, estuvo bien. Me gustó mucho. Así que lo dejo con el video. Que está muy muy divertido amigos. Que estén bien. Cuídense. Éxito. Hasta luego. Bueno, voy a intentar pasarme este evento como les dije. Ya que es el Battle 40 del evento de Kakarot. Y bueno. Los personajes que tienen mayor poder en este evento es Goten, el nuevo Broly. Que no lo tengo. El Broly nuevo. Este Broly que se transforma a Full Power. Que sí lo tengo. Este Broly. Estos tres Broly de aquí para abajo los tengo. Estos tres. Pero solamente voy a ir con uno. Voy a ir con este Broly Full Power. Que se transforma a Full Power. Y acá solamente tengo el evento donde lo paso. O sea, la estrella donde lo paso. La estrella. Sí, bueno. Podemos decir la estrella. Donde lo paso a los 100 counts. Es decir. Que no me sirve. No me sirve. Necesito completarlo a los 70. Cuando el contador vaya en. 110 count. Tengo que ganar. No sé cuántas veces lo voy a pasarlo. Estaba intentando y no puedo. Tengo una idea en mi mente de cómo pasarlo. Pero no puedo. Así es que voy a pausar el video obviamente. Y ya cuando gane. Van a verlo reflejado acá arriba. A ver cuánta energía me gasté. Pero bueno. Vamos allá. Esperemos no resulte. Así es que vamos con todo. Vamos allá. Vamos allá. La idea es ir con Bardock. Cambiar rápidamente a Broly. Y Gohan después. Para que ella reciba ese buffo enorme. Por la muerte de Gohan. Mis personajes. Vamos, vamos. Que lo tengo muy bien pensado en mi cabeza. Solamente que no me resulta. Me mata antes. He tenido bastante ventaja. Pero con la barrera me ha estado bastante. He caído bastante en esa trampa de la barrera que tiene. Vamos. Vamos a ganarle a este Broly. Muy bien, muy bien, muy bien. Y a ver, a ver, a ver. Creo que se lo come. A ver. No se lo comió. Esta sí se lo comió. Muy bien. Vamos, que no me enoje si me lo mata. Mátalo, 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 mátalo. Muy bien, muy bien. Otra vez, mátalo, mátalo. Mátalo, 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 mátalo. Mátalo, por favor, mátalo. Mátalo, mátalo, mátalo. Vamos, uno más, uno más. Muy bien. Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No quería. ¿Por qué? Ya, pero creo que lo mato con todo esto. Sí. Siempre elige la carta de Strike ahí, así es que está bastante difícil. Debe ir a arriesgarme. Y muy bien, lo matamos, lo matamos. Bien, bien, excelente. Ya no me haga su mejor ataque. Muy bien, igual hacíamos bastante daño con el buffo que le dieron de Gohan. Vamos, vamos. Solamente me quedan dos esferitas del dragón por completar. Vamos, 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 vamos. Lo puedo lograr, lo puedo lograr, lo puedo lograr. Vamos, por favor. Dos, solamente dos esferitas del dragón más. Vamos. No, por qué. Ah, sí, está bien, ¿no? Ay, por favor, que sí, que sí, que sí, que sí. Aunque llevan 107 comes, no creo que me los cuente como buenos. Se escribió para matarlo incluso. No llegué a matarlo. No llegué a matarlo. Maldito Broly. Maldito Broly. No llegué a completar dos. Te odio, Broly, te odio. Me faltó, me faltó, me faltó poquísimo. Ahora sí, voy con todo, voy con todo, voy con todo. Estuvimos muy cerca de poder ganar. Vamos, vamos, vamos. Matas, muere, muere, Gohan, muere, 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 muere. Si te matan, no importa. Muy bien. Agarro ese buffo espectacular. Agarro ese buffo espectacular. Si no me hace su ataque, ese ataque, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, excelente. Lo estoy haciendo bárbaro. De verdad, lo estoy haciendo espectacular, creo yo. Siempre y cuando no te pases y no me mates. Vamos, vamos a esperarme hasta el último. Y ya, ahora sí, voy con todo. Vamos, vamos, por favor, por favor. Un millón no creo que le quite más de un millón. Lo dudo bastante. No me tengo tanta fe. Y no me va a matar, con este ataque me mata. Sí, 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 sí. Sí, sí. Justo a tiempo, justo a tiempo. Guau, guau, guau. Uy, pensé que no lo pasaba. Pensé que no lo pasaba. Muy, muy bien. Por un pelo de rana calva, amigos. Por un perro. Con un perro. Por un pelo de rana calva. A ver. Sí, por fin. Completado todos los challenge de este. Excelente. Lo que me costó fue bastante. Fue bastante. Ahí está. Por fin completado. Guau. Costó, pero valió la pena totalmente. Ahí está, amigos. Que estén bien. Éxito, un abrazo para ustedes. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.